Argentina también, haciendo cenar toda la música mexicana colombiana ¡Con palmitas! ¡Con palmitas! ¡Así volo bailo mis amigos! ¡Ándale carnalito, báilalo! ¡Vamos! Desde Buenos Aires, Argentina, estás escuchando ¡Cosas de negro! ¡Arriba las palmitas! ¡Palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Arriba! 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 ¡Los bailan los judíferos! ¡Ritmo y sabor! ¡En vivo desde Argentina! ¡Ay, saludos a todos los amigos! ¡Y en la cumbia! Esta noche nos sigue en Instagram Transmisión en vivo internacional ¡Cosas de negro! ¡Cosas de negro! Tengo el corazón herido Tu depresión me ha dolido Por falta de tu amor Dame, dame tu calor ¡Chao, vovice! El amor Es por ti yo siento Como un sentimiento Que no puedo olvidar ¡Arriba! ¡Arriba! Me llevo En mi pensamiento Un sentimiento Que no puedo olvidar ¡Arriba! De ti yo estoy enamorado Yo lo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado Para amarte y ser muy feliz ¡Arriba! De ti yo estoy enamorado Solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado Para amarte y ser muy feliz Siéntense el sabor Siéntense el sabor Y el ritmo De buena cumbia en vivo Mi compadre El Olmeca En San Luis De Argentina para el mundo ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos! Buena cumbia en vivo Tengo Que el corazón te herido Tu depresión me ha dolido Por falta de... Aquí estamos llegando, salvando al amigo Jurán de Valenzuela Buenas compitas, saludos desde Chile Abrazo grande para todos mis amigos chivitos Sí Arriba Chile No puedo olvidar Te muevas Me llevo Abrazo grande, amigo Jurán de Chile Báillo que se cumbia, báillo Que no puedo olvidar Ya saliendo del COVID con la familia Che, bien ahí, che Toda la fuerza para todos los amigos ahí Arriba que de a poquito se va a salir Che, a poquito nos vamos acomodando todos Aquí nosotros ha sido de esta noche El aguante, Jurán Saludos a tu familia, hermano Para amarte, ser muy feliz Te pido y enamorarte Como vivo Víjate en Buenos Aires, Argentina Energía a mi lado Nos siento buena música Saludos a todas las amigas, amigas A la gente linda que esta noche nos está siguiendo Con todo el ritmo y sabor ¡Nueva! Y la gente en Chicago, Illinois ¡Opa, rica! Para todos los amigos nos están siguiendo a través de distintas plataformas Bienvenidos a todos ustedes, amigos Gracias por estar Y seguimos con mucha cumbia desde Argentina Mi nombre es Nico Díaz Y prescindor de la cumbia para todos ustedes Los saludo Desde aquí Desde Buenos Aires, Argentina Donde suena también La buena música Desde Buenos Aires, Argentina Estás escuchando Cosas de Negros Ahí saludo a los amigos, amigas A otra gente linda que se va enganchando esta noche Disfrutando buena música desde Argentina A ver, a ver, a ver, a ver que tengo por acá Disfrutando buena música Hay saludo a todos los amigos ahí en Chile También escuchándonos a este noche ¡Arriba, jorado! Aquí tenemos un saludo a Juan Carlos Gutiérrez Balbo ¡Llomada, Juan Carlos Gutiérrez Balbo! ¡Bienvenido, caballero! ¡Llomando el Chincho Macías! ¡Bienvenido, amigo! ¡Rick, mince amor! ¡Víctor, argentino para el mundo! ¡Rick, mince amor! ¡Ay, saludo a todos los amigos también en el mundo cumbiro! ¡A todos los amigos, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Chica, argentina! ¡Baila, se cumbia! ¡Pero con rick, mince amor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rick, mince amor! ¡Así! ¡Muena! ¡Rick, rick, 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 rick! ¡Rick, rick, 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 rick. A todos los sonidos esta noche, bienvenido a todos, sí, gracias por estar compartiendo junto a nosotros, mucha música esta noche Noche de ritmo y sabor arriba Porque aquí te traigo el sabor Saludos a Betty Marcillo, bienvenida a Betty Marcillo Buena música para aquí Saludos a todos los amigos, a Laura Bautista, bienvenida a Laurita Bautista Y de la transmisión en vivo Humildemente de Argentina Mi nombre es Nico Díaz Y esto es Cosas de Negros A través de Ixtasis Radio México Ixtasis Radio Tonta Baila Y sientes ese amor Y claro que sí Desde Buenos Aires, Argentina Y estás escuchando Cosas de Negros Ahí saludo a todos los amigos, amigas, otra gente linda que se está conectando esta noche Había uno que nos mandaba, ¿sí? Y el pinche Pinche con yo, que loco Pinche con yo, que loco Rico y sabor, bailalo La rica argentina para el mundo La cumbia es un sonido, un sonido de mi acordeón Tambores y guacharaca, al sonido le dan sabor Tambores y guacharaca, al sonido le dan sabor Cumbia, cumbia, cumbia sabanera Cumbia, cumbia, cumbia Ritmi se para en la noche De mi tierra Cumbia, cumbia, cumbia sabanera Cumbia, cumbia, cumbia de mi tierra Ritmi se para en vivo Ahí saludo a todos los amigos, cumbia peinos en esta noche Ligia argentina, Ritmi se para Para el baile en todos los cumbia peinos Ligia argentina, mi nombre es Nico Díaz Y de la noche, Nicosa, cumbia sabanera Y del mexicano, de Colombia Que es mi tierra Ligia argentina, mi nombre es Nico Díaz Y llegó la noche y sábado La gente de Puebla Le mando este saludo Seguimos con esta pambina Aquí estamos nosotros, creciendo lo mejor de la música Con Ritmi y Samor Y toda la buena onda de hacer de compañía en el croche Dentro y tenernos juntos, ve que eso se trata Por eso le doy la bienvenida a todos los barrios A toda la gente linda, a toda la ciudad, a todos los países Que no dejan entrar un lindo bendito Los líderes de Tlaxcala Con buena música de Argentina para el mundo Nos dejan ya su legado Hasta la hora de partir Nos dejan ya su legado Hasta la hora de partir Ritmi y Samor Baila De Argentina Y de Argentina Y por los amigos De los abrilos Dambón 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 Desde Buenos Aires, Argentina Estás escuchando Cosas de Negros Claro que sí Y en vivo para todos ustedes, amigos Mi nombre es Nico Díaz Rico y Samor Para todo el mundo Servirio Para todos nuestros amigos En un gran Plataforma Oficial Mundo Cumbino Saludamos para todos los amigos Un saludo bien grande Para todos los amigos Servirio que están transmitiendo También paralelamente a nuestro programa Así lo bailan los orequinos Y esta noche Quiero decir Esta es tu cumbia Baila Argentina Para el mundo A través de Estasis Radio México Estasis Radio Trampa Esta es tu cumbia Con Ritmo y Sabor Baila un sonido Bailalo Seguimos, seguimos Y suena sin tambor ¡Tambo! Ahí saludo a todos los amigos A toda la gente de Irina A todo el mundo sonido A toda la Unión Americana Vaya un saludo grande Desde aquí Desde Argentina Para ustedes ¡Tambo! El éxtasis Radio Así suena Cosas de libros ¡Arriba! Hay luz de cumbiambas Y formando círculos Los bailadores Llevan espermas prendidas Que oye de madrugada Golpes de tambores De un ritmo alegre Donde nace la cumbiambas Linda tradición Y un folclor alegre Y un folclor alegre Que nega luz y belleza Mi tierra colombiana Y es en la cumbiambas Y muchos la cantan Porque le hace dar La sensación de bailarla Vamos a bailar la cumbia Cumbia colombiana ¡Eso! Vamos a bailarla Cumbia colombiana Ahí te te saludamos Señor Osvaldo Osvaldo Orillano Bienvenido amigo Cumbia colombiana Vamos a bailarla Cumbia colombiana Colombia colombiana Hay luz de cumbiambas Ritmo y llamar Los círculos, los bailadores llevan espermas prendidas Y oye de madrugada Golpes de tambores y un ritmo alegre donde nace la cumbiambas Así lo va Linda tradición Y un folclor alegre